Más de 10, ponlo un poquito al Mike, que voy a desahogarme Ya es que me hace sentir como un niño en la infancia Sorprendido que de cuando vi tu elegancia Hiciste efecto en mi como ciertas sustancias Con ansias olvido que estamos a distancia Soy marinero y por ti navego el mundo entero Te reitero que soy sincero, yo te quiero a ti Sí, sí, presta mucha atención lo que aquí te escribí Oye morena, cuando veo tu piel canela Esa que a mí me eleva Tenerte lejos es una condena, guial Oye morena, encende please ya la webcam Para ver tus ojos color crema Bordados de azules perla, guial Espero con ansias que subas al avión Que llegues a Pity cantarte esta canción de frente Y que lo he llevado a la gente Que en mi corazón siempre estuviste latente Si no te veo me pongo desesperado No sabes cuánto anhelo tenerte a mi lado Confieso a mover tu cabello enrulado Entre más despeinado, más quedo enamorado Yo no te he visto pero te conozco es increíble La manera en que somos compatibles Déjame ser tu guardián y cuidarte Si solo quiero amarte Oye morena, cuando veo tu piel canela Esa que a mí me eleva Tenerte lejos es una condena, guial Oye morena, encende please ya la webcam Para ver tus ojos color crema Bordados de azules perla, guia Encantador es su sonrisa Me provoca darte besitos Y muchas caricias, dale play Que nuestra movie inicia De sentimientos puros pues no es ficticia Así que, mi reina no tema Que la distancia para mí no es problema Autosistema que resuelve el teorema Dando resultados, miles de poemas Que fortalecen este afecto tectónico Haré lo imposible pa' que no sea platónico Aunque suene un tanto ilógico Contacto visual, un beso tecnológico Que en un segundo me traslada Cuando nos comunicamos por videollamada Mi niña amada, sacada de un cuento de hadas Esa que yo dando esperaba Oye morena, cuando veo tu piel canela Esa que a mí me eleva Tenerte lejos es una condena, gal Oye morena, encende please ya la webcam Para ver tus ojos color crema Bordados de azules, perla guia Morena Y el que en los ritmos se luce Adiel, el que produce FK Music Freaky, freaky, freaky music Ilusión o amor Felicidad o dolor No sé, pero Fueron diferentes horas El único testigo fue nuestra computadora Tú allá y yo acá Si no vienes Yo te voy a buscar Tú allá y yo acá Wow Que es lo que dice Wicho Marca compa Tú sabes Jeje Todo lo que me apoya A todos los fiel oyentes Tú sabes Un año desaparecido Retomando el nivel ahora Con el que produce Si o que WIWI Sigue Toma la llapa y conduce Ja 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 Y la gloria de Dios Brrrr